¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Faltaban las chicas del colo! ¡Ah, va! ¡Ell es Arby Gustin! ¡Eso, la invitaba a la noche de ayer! ¡Aquí es la pala de Arby Piso! ¡Arby! ¡Adiós! 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 ¡Que caballero no lo gustaría que su pareja tenga puestas a ser en Sevilla, señores! ¡Pueden buscar vos que hay arianas! ¡Ahí ya está! ¡Mai! ¡Etaña! ¡Ahí ya está! ¡En la pasarela! ¡Cuánto van a venir! ¡Chicolas también! ¡Señores de los suyos! ¡Chicolas también de los suyos también! Y hoy nos están mostrando aquí nuestras chicas mostrarnos todas las preguntas de Sevilla ¡Muy bien! ¡Gracias arianas! ¡Buenos días no pasadas chicas! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está las chicas! ¡Muy bien! ¡Parece ariana noche morita! ¡Lo último en la moda! ¡Lo último en la moda nacional! No sé que es difícil un poco decirse sí pero yo digo que cuando su pareja viene querido así que su pareja se ha vestido así sexy este es si su pareja ¡Sí! ¡A la voces! ¡Ale a los cinco de aquí! ¡Ven a la pasarela! ¡Ahí está ariana! En esta presentación, señoras y señores, Arti, yo sé, la impresión también en la deporte, porque el deporte es muy bueno para la salud, señores. Y Arti, hoy nos demuestra también, encontrarnos a ver el deporte. Arti, hay que saciarles, arti, sí, un intercine a Jesús, y todo, para todas las chicas. Ahora me traigan fotos, las fotos, las fotos. Ahí están, ahí están, recusando a las cámaras. Ahí en todas las chicas, y el darito también, por supuesto, la pena de chico que tiene Arti. ¡Vamos, vamos! ¡Ah, lógico, lógico! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ok! Y yo soy de los caballeros, si quieren beber, esto es el caso de Arry. ¡Bien!